Se acende ya así con el muchacho al lado, el agujar abajo. Yo quiero directo a toda nuestra población, lo que ya estamos ya mucho sabido y que en este momento lo vamos a ratificar. Es por eso que aunque lejos de tu suelo, Miki no nega, te dedico esta canción. 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 Miki no nega. Miki no nega, te dedico esta canción. Miki no nega, te dedico esta canción. Miki no nega, te dedico esta canción. Muchas gracias. Muchas gracias. Miki no nega.